Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana comenzamos hablando de teatro con la actriz Pepa Ruz y su nuevo musical Los Tacones de Papá. También nos visita nuestra amiga y compañera de aquí del programa Marisol Sales con su nueva novela. Además, para finalizar el programa también volveremos a hablar de teatro, en este caso de la cartelera de nuestros teatros, tanto de Madrid como también de Sevilla. Como siempre puedes escucharnos en YouTube, también estamos en Spotify, por supuesto también en Radio Local de Sevilla y seguirnos a través de redes sociales. Y aquí da comienzo el programa número 95 de la cultura y sus locuras. Y damos comienzo al programa de esta semana y como decíamos en la introducción, Hoy vamos a hablar por un lado de libros y también vamos a hablar de teatro. Vamos a comenzar hablando de una obra que vamos a tener el estreno en pocos días, en concreto el 8 de abril en el Teatro Lara. Y para ello una de sus protagonistas nos visita en el programa de esta semana, es la actriz Pepa Ruz. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Encantado de saludarte. Pues yo encantado y con muchas ganas tenía de que nos visitaras. Por supuesto, antes que nada, bienvenida a la cultura y sus locuras, Pepa. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, como comentaba, te cojo ahora mismo de ensayos porque el próximo 8 de abril, como decía, en el Teatro Lara, vas a estrenar Los Tacones de Papá. Háblanos de este musical que, como digo, vamos a tener en poquitos días. Pues es un musical muy, muy loco, muy bonito, tiene un punto emotivo precioso, pero sobre todo está lleno de, bueno, de pluma, de brilli brilli, de... Y de mucha, mucha locura, mucha risa, ¿eh? La verdad que yo me lo paso muy bien y los ensayos están siendo una locura, están muy bien, muy bien. Yo recomiendo a todo el mundo venir porque es que es, o sea, no para, no descansa de reírte ni un minuto. Y eso te iba a preguntar porque te decía eso, que te cojo ahora mismo con los ensayos, los últimos ensayos de la obra. ¿Cómo van? ¿Cómo van esos nervios también de cara al estreno? A ver, cada vez que se acerca el estreno, ¿sabes? Nos apretamos un poquito más. Pero no, van bien, la verdad que gracias a Barleta y a Iborra, que son los directores, vamos muy tranquilos al estreno. O sea, vamos seguros, ¿no? Que muchas veces llegas a los estrenos un poco precipitados, ¿no? Te faltan. Y aquí es verdad que se está haciendo de tal manera que vamos seguros al estreno. Tendremos gira porque vais a estar, si no me equivoco, en varios días, desde el 8 de abril al 12 de junio, en distintos horarios también, en el Teatro Lara. No sé si contempláis eso de sacarlo fuera de Madrid, también el espectáculo. Pues por ahora no, por ahora no, pero vamos, ojalá, ojalá podamos girar con esto, claro. Pero en principio se queda en el Teatro Lara. Por ahora se queda por ahí. Hasta junio estamos ahí. Pues una comedia musical, como bien comentabas, dirigida a lo que tengo que agradecer a José Barleta por la gestión también de esta entrevista. Donde tus personajes, podemos decir, que descubres ese mundo del transformismo. ¿Va a sorprender y, sobre todo, va a ayudar también el dar visibilidad a ese mundo del transformismo, por supuesto, también a los espectadores que vayan al Teatro Lara? Claro, claro. Para mi personaje es que es Marta, es la que entra de nuevo, ¿no? Se apisa por primera vez el mundo del transformismo desde un punto muy diferente, ¿no? Desde otra educación, otra perspectiva de vida. Entonces, claro, yo creo que habrá muchos espectadores que se encuentren también un poco dando ese primer paso dentro de este mundo. Bueno, que es una pasada, es un talento increíble. Y luego es algo muy divertido. A mí me parece que reúne muchas cualidades para brillar, nunca mejor dicho. Y además, Pepa, divertido, pero también necesario y reivindicativo, ¿no? Este tipo de obras y este tipo también de musicales, que al final son los que llegan, digamos. Claro, al final es una obra que habla de tolerancia, ¿no? Que yo creo que está muy de moda, o que debería estar muy de moda. Aunque tengas diferentes mundos, diferentes vidas, hay que tolerarse, hay que quererse, porque detrás de cada persona hay una vida entera que merece ser escuchada, ¿no? Y, claro, hablamos de teatro, hablábamos de estos ensayos, de los ensayos de los tacones de papá, pero también en faena ya con las que gritan. Hace poquitos días nos estuve comentando tu compi, Norma Ruiz, que estuvo aquí en el programa hablando de ella. Y, nada, también nos habló muy bien de ella. Y por lo que hemos podido ver por redes sociales, también ya estáis ahí con los ensayos, ¿no? Sí, también, es que en esta profesión ya, bueno, tú lo sabes también, esto va todo junto. O sea, sale todo. Pero es verdad que estoy ensayando las dos cosas y la verdad que también las que gritan es súper divertida con un elencazo. Y yo me lo estoy pasando, Pipa, porque yo había trabajado con ellas, pero de manera como muy puntual. También es un texto maravilloso, maravilloso, que se habla del amor, de la mujer, de la familia, de cómo nos relacionamos, ¿no? Es muy bonito. La verdad que estoy teniendo mucha suerte, porque estoy ahí haciendo cosas que me gustan mucho. Lo que sí te voy a preguntar, porque claro, entre un ensayo y otro, Pepa, la pregunta es obligada. ¿Cómo se sale de un personaje y cómo se mete una actriz en el otro personaje? Porque esto de ensayo en ensayo tiene que ser complicado también, ¿no? Bueno, la verdad que, y con las asambleístas de por medio, que tenemos bolos de las asambleístas. Pero, ¿sabes cuál es? La de Mérida, se estrenó en Mérida el año pasado. Sí, 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 exacto. Pero esos son como, que es una pasada también, de José Troncoso, con Silvia Abril, Maribel Sala, o el Gabuel, bueno, le abrí las flores, o sea, y son como cajones, ¿sabes? O sea, al final tú abras un cajón y te sale una cosa, abres otro cajón y aparece otra cosa. Pues ya en mi cabecita ahora hay cajoncitos y depende de la sala de ensayo que entres, pues abro un cajón o abro otro. Y Pepa, que te iba a preguntar, ¿qué tiene el teatro, qué tiene el escenario para ti? Para mí tiene el directo, ¿no? El vivo, lo vivo, el presente, el aquí, el ahora, la pausa también, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a darle con el dedo al siguiente vídeo, ¿no? Entonces, para mí el sentarte una hora a ver, una hora y media, dos horas a ver a personas trabajar sin tener otro tipo de distracción, sino concentrarte en eso me parece necesario en la sociedad en la que vivimos. Y luego tiene esas cosas del directo. Para mí como actriz, esa cosa de escuchar, de sentir al público, eso no tiene precio, vamos. Es verdad y además, como tú decías, una sociedad vivimos con prisas, ¿verdad? Es decir, vemos cualquier plataforma, ya sea Netflix, HBO, Opran, la que sea, y vamos con el siguiente capítulo y parece como que vamos con prisa, oye, que va a arrancar, que la tengo que ver, que... Y es que ni nos levantamos del sofá. Al final creo yo que devoramos, no consumimos. Claro, y al final esta cosa como de inmediatez, ¿no? De ya, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? No le damos la posibilidad de que pueda mejorar o que pueda empeorar algo, ¿no? O sea, como te sientas en el teatro o en el cine y tienes que estar una hora y media, dos horas, lo que dure la función, y no tienes opción de pasar de vida o de obra, ¿no? Tienes que darle la posibilidad, y te puede gustar o no, pero hay que darle esa posibilidad, ¿no? Pues sí, y además también el verlo en sociedad. Pasa igual que como las salas de cine, donde se ve una película, como se ve una película en el cine, no se ve en el sofá de tu casa. Y la concentración, ¿no? El otro día decía, no sé dónde lo escuché, que decía uno, en el tiempo que llevo hablando, ¿cuántas veces has mirado el móvil? Para nada, ¿sabes? Efectivamente. Para, ¿no? De que vas a mirar la hora y de repente te ves que llevas diez minutos en Instagram. Pues sí, efectivamente. Y al final has visto media película y media ha estado en Instagram. Sí, ¿no? O sea, que yo soy la primera que lo hago, ¿eh? No, no, y yo, yo también, yo también. Que al final me intento, yo que por ejemplo tengo hijos pequeños, hay una cosa ahí como de intentar educarles en eso, ¿no? De dejar, intentamos dejar el móvil fuera, que no estemos todo el rato con el móvil en la mano, ¿no? Que no sea una extensión, sino que sea un instrumento. Pues sí. Y Pepa, hablabas del teatro. Tiene, pues como bien decía, el directo, esa pausa, el poderlo disfrutar tranquilamente. Pero un teatro que a ti te abrió los ojos a los cinco años, por lo que yo he podido descubrir de ti. Y me gustaría saber qué queda en ti, qué queda en esta pepa ruda ahora, de aquella que hizo de madrastra de Blancanieves. Estoy bien informado, ¿eh? Pues mira, queda la ilusión, o sea, el placer de estar en un escenario, ¿no? Yo me acuerdo de disfrutar mucho y no me acuerdo muy bien. Pero me volvió a pasar cuando tenía 11 o 12 años que volví a hacer teatro un poco así como en un escenario y tal. Y yo recuerdo decir, esto sé que lo recuerdo decir, ¿y de esto se puede vivir? ¿Yo puedo hacer esto cada día? O sea, ¿hay gente que hace esto cada día y trabaja de esto? O sea, el placer fue tan inmenso que no me lo podía explicar, ¿no? Y eso se mantiene, ¿eh? Hay veces que cuando me das un poco de más... Más presa porque a lo mejor estás más cansada y estás de bolo y dejas a la familia y te tienes que ir y... De repente, cuando estoy delante de un telón cerrado, pienso que... Digo, es muy fuerte, estoy aquí. O sea, estoy aquí detrás. Lo que quería de siempre está aquí. Pues sí. No, es como recordarte el que es algo muy bonito, que ha costado mucho y que tenemos esa posibilidad de estar ahí detrás. A mí eso es impresionante. Y Pepa, te voy a devolver la pregunta que te hiciste con 11 o 12 años. ¿Se puede comer de esto? O mejor dicho, ¿es fácil comer de tu profesión? A ver, yo te hablo desde una posición muy privilegiada. O sea, yo trabajo de esto. Yo en principio llevo mucho tiempo trabajando de actriz. Entonces, mi posición, mi postura es muy privilegiada. Y me encanta y soy feliz y doy gracias al universo cada día. Pero es una profesión muy difícil, muy complicada, muy difícil acceder a ella. Y no se sabe. O sea, muchas veces yo con los chavales, ¿no? Y cómo puedo ser... Y es como de... Le dan la típica respuesta, pero que sabes que no lleva razón, ¿no? De estudia y prepárate. Pero es que hay mucha gente muy preparada, muy buena, y no terminan de vivir de esto, ¿no? Y no sé dónde escuché también hace poco, que hay un 92% de paro dentro de nuestra profesión. Y es que eso es una barbaridad. Eso es una locura. Sí, efectivamente. Lo hablamos mucho, ese 8% solamente que vive de la profesión. Y hablamos mucho luego de la cara a qué se ve, Pepa. De esa cara que nosotros vemos de alfombra, de festivales, de preestreno, de promociones. Pero realmente la profesión es complicada. Hace poco, vamos, hace un tiempo estuvimos con Alberto Aman también. Fíjate, ganador de un Goya. Y decía, yo vivo muchas veces de pedir un crédito, cuando me sale algo lo pago, cuando no tengo... Y dice, y así viven muchas personas. Claro, y la vocación te hace mantenerte. Porque yo siempre, cuando me dice la gente, digo, es que si no te gusta... Si no amas tu profesión profundamente, no aguantas el estar... No saber si vas a trabajar, si no, si vas a tener dinero en el banco, o si no, si te lo vas a gastar y no vas a tener trabajo luego. Al final eso es muy... Es inestabilidad económica y laboral, ¿no? El decirnos, si estoy cuatro meses parada, ¿cómo me ocupo? Me pongo a entrenar, me pongo a buscarme un curso, a seguir formándome. Pero claro, esa inestabilidad tanto laboral como económica para mí es muy complicada de sobrellevar. Pero hay algo que supera todo eso, que es la vocación. Pues sí. Pero es verdad que hablamos de teatro, de ese teatro que te abrió los ojos cuando eras pequeña. Pero fue en televisión, además al poco de aterrizar, tú eres de, si no me equivoco, de Chiclana, de Cádiz. Sí, de Chiclana. Al poco de aterrizar en Madrid, creo que a los dos años te sale el casting de Aida. No, que va, que va, a los dos meses. A los dos meses. A los dos meses de estar en Madrid te sale ese casting. Y claro, te llega ese personaje, todos los recordamos, por supuesto, ese personaje de la MACU. Pero son de los que, ahora que ha pasado el tiempo, claro está, de los que te encasillan, de los que te devoran como actriz si no sabes gestionarlo, Pepa. No, o sea, está claro que te encasilla y que la gente al final es un personaje que se vio mucho, porque antes no había plataforma, era lo que se veía los domingos, ¿no? Pero yo, para mí, es la gran suerte. Para mí fue la gran suerte. Ese trampolín laboral y profesional que a mí me dio todo, claro. Y me dio la posibilidad de que la gente conociera mi trabajo y de poder estar ahí, ¿no? Sí, es verdad que al final, pues bueno, te pueden encasillar un poco, la gente te ve ahí. Y, pero no sé qué hubiera pasado igual si no lo hubiera hecho. Pues sí. Eso también me gustaría saberlo también, porque no sé si has pensado alguna vez, comentabas antes de eso de cuando a veces se piensa en la profesión, que es complicada, pero ¿alguna vez te has imaginado una Pepa Rus sin ese personaje de la MACU? ¿Tú crees que tu carrera hubiera sido igual? Es que no tengo ni idea. Hombre, mi carrera igual no hubiera sido, seguro que igual no, hubiera sido otra, otra, completamente diferente. Pero para mí yo me lo tomo como una gran suerte, como una lotería que me tocó, la verdad. Pues sí. Pero aparte de actriz, también te llamo en su momento al otro lado de la cámara, el lado de directora. ¿Una directora es mejor o es peor? No sé si tienes más parte positiva o negativa. ¿Si has estado previamente, como en tu caso fue, como actriz? A ver, a mí me encanta decir teatro. Me parece que lo que es trabajar con actores, al final está un poco todo relacionado, ¿no? Lo que es trabajar con actores me parece emocionante. Y claro, lo bueno de ser actriz y ponerte en el otro lado del escenario, para mí es que entiendes el proceso que lleva la otra persona. Que te puedes poner en su piel. Los directores que han sido actores o que han trabajado alguna vez, o simplemente se han formado como actores para poder trabajar, ¿no? Como directores y tal, se nota, se nota mucho. Y yo creo que ayuda, yo creo que ayuda, pero igual estoy equivocada y no te voy a decir, pues no, no lo sé. Pero yo creo que ayuda. Pero me imagino también que tiene esa parte, a lo mejor, por decirlo de alguna manera negativa, ahora, por ejemplo, con José Barleta, yo creo que también tiene esa parte de decir, oye, pues yo lo hubiera hecho así, oye, pues a mí no me gusta esto, oye, pues a mí, yo creo que también te tiene que sacar esa vena de directora cuando estás en el escenario, ¿no? Pues mira, cuando ha sido directora te conviertes en más obediente a los directores. Sí, porque sabes que él ya tiene su diseño en su cabeza. O sea, entonces, dices tú, no, me estás pidiendo esto que igual yo no lo veo, pero él sí lo ve y confío en eso, ¿no? Que por eso estoy trabajando con él, ¿no? Sí. ¿Y te has pensado alguna vez para cuándo un guión, para cuándo él escribir una obra de teatro o incluso una serie? Ojalá, ojalá. O sea, pero es verdad que me falta, o sea, y al final yo, a ver cómo lo explico, me da mucho respeto, ¿no? El escribir, hay algo como de la escritura que no termino de verlo, de verlo bien. Hombre, yo creo que también tiene que ser complicado, pero me imagino que por la mente al final de una actriz siempre va rodando eso, la parte de la dirección que tú al final ya la has tocado, la parte del guión. Y además, una actriz hay que decirlo, lo hablábamos antes, te marcó un poco, es verdad, ese personaje, pero si luego miramos toda tu carrera y toda tu trayectoria, has hecho comedia, pero también mucho drama y además muy buen drama. No sé si el guión tiraría más para la comedia o tiraría más para el drama. Para la comedia. Yo no puedo evitarlo. El drama me gusta mucho, me gusta mucho porque lo hago menos, no sé si me explico. Y siempre tengo como el monillo de, ay, a ver si me mandan algo de drama por hacer algo, porque al final hay comedia, hago más las que disfrutan, es comedia, las asambleístas es comedia, los tacones de papá obviamente es comedia, entonces de repente, bueno, aunque todas las tres que te he nombrado tienen su puntito de emoción, pero al final es más comedia, ¿no? Y por eso, el drama me gusta mucho hacerlo porque me vienen como más a cuenta gota, entonces lo disfruto mucho, pero tengo que reconocer que mi pasión es la comedia y me encanta hacer comedia y me encanta dirigir comedia y me encanta ver comedia. Pero a ti que te gusta tanto la comedia también estarás conmigo, ¿por qué se valora tan poco? Después llegan los premios y qué complicado es que un Goya se lo lleve una persona por una comedia o qué complicado es que un cómico o un guión de comedia... Es imposible, ya no sé por qué, no sé, no sé, no, 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 eso yo igual hablar con un sociólogo o una socióloga, ¿no? No sé por qué no se valora, yo no sé igual porque parece fácil, ¿no? Sí, sí. Que es bonito eso, ¿no? Y es más difícil, ¿eh? Esa es la esencia de la comedia, ¿no? Que parezca fácil. Sí, y es más difícil. Vamos, yo por lo menos, yo hago también teatro y para mí es más difícil hacer reír que hacer llorar al público. No sé si a ti te pasa lo mismo. Claro, es que al final yo tengo una... yo pienso que al final el drama en nuestras vidas todos lloramos un poco por lo mismo, ¿no? O sea, un desamor, una muerte, una ausencia, a una enfermedad. Todos lloramos por eso. Pero, en cambio, el sentido del humor es tan individual, es tan diferente uno de otro, que cuando llegas a tantos sentidos del humor diferentes es muy difícil. Sí, sí, sí. Es verdad. No sé, igual, no sé si me explico un poco lo que te quiero contar. La percepción del humor y cómo haces el humor, porque es verdad que hemos llegado a un punto en el que hay que tener tantísimo cuidado con lo que se dice, con lo que se hace y cómo se hace, que también el humor muchas veces está como un poco encorsetado, a veces. Bueno, sí, igual está un poco encorsetado, pero yo creo que la sociedad nos lleva a descubrir nuevas formas de hacer humor, ¿no? Y que está bien que nuestro sentido del humor evolucione, ¿no? Que ya no nos ríamos igual que hace 20 años, 30 años. Yo creo que eso es como salud mental de nuestra sociedad, ¿no? Que nuestro sentido del humor también evolucione con estos tiempos, ¿no? Pues sí, pues sí, es verdad. Y es necesario. Lo que sí te voy a preguntar, Pepa, me gustaría saber, en tu mente, hablando del futuro, ¿cómo te imaginas el futuro? Por ejemplo, cuando paseas por esa zona que sé que te gusta de las lagunas, el cerro del telégrafo, ¿cómo te imaginas tu futuro como actriz? ¿Como actriz? Trabajando. Yo me imagino trabajando siempre. No, pues yo creo que el sueño un poco de todo es el poder hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? El decidir el momento y cuándo haces lo que quieres hacer, el texto que quieres hacer, trabajar con el director que te apetece en ese momento, ¿no? Eso es el sueño de tu actriz o de tu actor, yo creo. Pues sí. Y hablabas antes de, bueno, de las obras que tienes ahora mismo en cartel, las asambleístas, las que gritan, ahora en poquitos días los tacones de papá, pero también hay que hablar de Viva la Pepa, tu monólogo. Viva la Pepa, sí. Aprovechando un poco de parte de ese, digamos, de esa sinosis, de parte de ese guión, una persona a la que le cambia la vida, las decisiones que se toma, o que tú has tomado, o que toma una actriz durante su carrera, ¿le cambia también la vida? Es decir, a lo mejor el desechar un proyecto, el coger todo lo que le llegue, ¿eso al final también te cambia la vida personalmente? Claro, al final te cambia, pero creo que es el que dijo, cuando lo llamó a su representante, le dijo, ¿te han leído el guión? Y dice, no, pero sí lo voy a hacer, o algo así, y me la estoy medio inventando. Y te dijo, ah, pero, dice, ¿pero tienes otro? Y dice, no, y dice, pues entonces tendré que hacer el que tengo, el único que me ha llegado. ¿No? Pues sí, es verdad. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Es decir, ¿te ha pasado alguna vez que te haya llegado el mío y hayas dicho, a mí no me gusta, pero tengo que hacerlo? Hombre, es verdad que yo me gusta disfrutar de todo lo que hago, ¿eh? Y he tenido la suerte de disfrutar mucho lo que hago. Pero, bueno, hay veces que hay guiones que te gustan más, otros menos, pero no por eso dejas de disfrutar el trabajo, ¿no? También, para mí está el decir, si yo puedo hacer de esto, hacerlo lo mejor posible para que tenga una buena calidad, e intentar hacerlo con calidad, pues mejor, ¿no? Pues sí, ¿no? Al final yo creo que también, es lo que tú dices, al final trabajo es trabajo. Es verdad que muchas veces no se puede elegir o no se puede desechar a lo mejor algún proyecto, porque al final, como pasa en todos los trabajos, esto es para comer al final. Pero es verdad que si no se disfruta, al final eso también se transmite en el escenario y se transmite al público. Claro, o sea, si ya no te gusta, lo estás haciendo porque no te hace falta, o sea, pero encima vas de mal humor, al final yo creo que el que sale perdiendo eres tú, que se te ve la cara y se te ve que no estás haciendo nada a gusto, ¿no? Pues sí. Y Pepa, ¿dónde...? Yo creo que por lo menos, aunque eso por lo menos, es darle cariño, que menos. Pues sí, no, no, claro, al final es lo que te digo, por la pantalla, por el cine, por el teatro, en un escenario eso se transmite al público y se nota cuando la actriz también disfruta. Y, ¿dónde disfrutas más? ¿En el monólogo o en una obra coral? Pues, hombre, después de tres años de monólogo, ahora que alguien me contesta en el escenario, lo agradezco mucho. Es complicado también un monólogo, me imagino, ¿verdad? Tener frases cortas ahora no da lo que se agradece. Claro, claro. Incluso estudiando y dices, ah, pero ya, ya está, ya me la sé, ya está. Eso también... No, pero es muy bueno. Yo, por ejemplo, tengo que agradecer al monólogo primero, que lo he gozado. Vamos, con una niña chica, o sea, le he gozado muchísimo. Porque es un personaje que me permitía bailar mucho, ¿no?, emocionalmente en el escenario. Y he aprendido, he aprendido muchísimo. He aprendido de todo, además, he aprendido a nivel interpretación, luces, sonido, he aprendido de todo. Al final es un monólogo, pero en el que haces de todo. Es decir, que al final es un monólogo donde lo vas dirigiendo tú todo también. Claro, y al final, si sale bien, la producción te lo llevas tú, pero si sale mal, la responsabilidad también la tienes tú. Exactamente. Pero es muy gratificante hacer un monólogo porque también se valora mucho como el trabajo, ¿no? Pero yo he sido muy feliz haciendo mi bala, muy feliz. Y bueno, igual de feliz me imagino también que habrá sido con uno de tus proyectos, en fin, una serie que vamos a poder ver, donde vas a estar tú, con José Manuel Poga, Raúl Cima, Malena Alterio, Luisa Gavasa. Háblanos un poquito de ella. Pues, en fin, es una locura. Es una locura maravillosa. La verdad que me lo he pasado muy bien. Yo soy muy disfrutona. Yo me lo he pasado muy bien, muy bien. Y luego he trabajado con el POA, que hacía mucho que no he trabajado con él. Con Malena no había coincidido, con Raúl tampoco. Y son, bueno, increíbles, increíbles lo que hacen. Es muy guay. La verdad que no puedo desvelar mucho más, porque no puedo, pero es que me pareció, o sea, el rodaje fue increíble. Lo que iba viendo, que iba robando yo de bichear ahí en los combos. Es muy, muy chula. Pues nada, con muchas ganas. Es verdad que las primeras voces que han hablado un poco de la serie han hablado muy bien de ella. Y nada, yo deseado también de conocer fechas, que aún no hay nada por ahí. Y te iba a preguntar... No hay. Exacto, todavía no hay. Te iba a preguntar, bueno, con las dos obras de teatro, con todo lo que tienes y demás, con esta serie, no sé si tienes algo más entre manos para este 2024. Bueno, hay cosas por ahí que ya se verán más adelante, pero muy bien. Genial. Muy bien. Yo este año, mira, el 2024 me está tratando muy bien. Pues eso es bueno y además también para los que te seguimos, también muy bueno que te vamos a poder ver tanto en teatro, en escenario, como también te veremos en televisión. Y no sé si te veremos por Mérida este año de nuevo. ¿Vuelves? No, este año por Mérida no, porque estoy con las que gritan y tenemos muchísimo polo este verano. O sea, que con las que gritan y con las asambleístas. Pues nada, pues estaremos muy pendientes para dar todas esas fechas. Y Pepa, por supuesto, antes de despedirte, me gustaría lanzarte la pregunta del programa, la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados que pasan por aquí, por la cultura y sus locuras. Si tuvieras opción, Pepa, de elegir en este momento, yo te digo, Pepa, elige un día de tu vida que te gustaría volver a vivir. ¿Cuál sería? Un día de mi vida en el que me voy. Ay, pero a nivel profesional. No, no, el que tú, el que primero que se te venga a la mente, personal o profesional. Hombre, mis niños se me vienen a la mente. Mis niños se me vienen mucho a la mente. Pero a nivel profesional, por ejemplo, el día que me cogieron de ahí. Fue muy emocionante y lo recuerdo con mucho caín. ¿Cómo recuerdas esa llamada? Porque el casting sí se ha podido... Has hablado alguna vez de ello en alguna entrevista y demás. Pero ¿cómo fue esa llamada para darte el papel? Es que no me llamaron, o sea, yo hice el segundo casting y fue muy chulo porque el director de casting, que era Luisa Narciso, que cuando terminé el casting, que lo hice el casting con Paco León, tal, 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 me cogió del brazo y me dijo, ¿quieres bajar a Plató a conocer a tus nuevos compañeros? Y me quedé temblando, temblando. Es que por eso digo que para mí, te puede encasillar, pero para mí cambió mi vida. Pues sí. Y además, sin saber tampoco la repercusión que iba a tener luego la serie, que fue al final, es una de esas series que nunca se olvida. Yo no tenía ni idea, porque yo iba para dos capítulos. Exactamente. No tenía ni idea, vamos. Y al final son esas series que, aunque pasen los años, siempre te acuerdas. ¿Te acuerdas de Aida como era? ¿Te acuerdas de tal? Y al final son series que quedan en el recuerdo. Que hace diez años que terminó, ¿eh? Sí. Oye, por fuerte, ¿cómo fue el reencuentro que tuvisteis también hace poquito? Ah, sí, muy bien. Es que nos queremos mucho. No va a haber ningún, como se dice ahora con estas palabras inglesas y estos anglicismos, no habrá ningún biopic, ¿no? De Aida para el día de mañana. Ni idea. Ojalá, ojalá. Oye, estaría bien, ¿eh? La verdad que estaría muy guay. Una vuelta en el reencuentro. No estaría mal, no estaría mal. Una vuelta. Bueno, pues ahí se queda, a ver si llega esto a alguien y, oye, no estaría nada mal un reencuentro. Oye, si nos escucha alguien, pues ahí lo dejamos, venga. Pues, Pepa, te agradezco que hayas pasado por aquí por el programa. Simplemente recordar a todos los oyentes, por un lado, el 8 de abril, el estreno en el Teatro Lara de Los Tacones de Papá, como hemos dicho antes, varios días, en varios horarios, hasta el 12 de junio. Y, por supuesto, también las asambleístas, ese monólogo también de Viva la Pepa, que también tiene muchas ganas de que siga rodando por ahí. Y, por supuesto, también esa obra de Las que gritan, que también estaremos muy pendientes para dar todas esas fechas aquí en el programa. Pues, Pepa, que vayan genial los ensayos. Gracias por haber hecho este huequito en ese ensayo que estás ya inmersa. Y, por supuesto, que vaya todo genial. Pues, muchísimas gracias. Y nos vemos en el teatro. Genial. Pues, un abrazo muy fuerte, Pepa. Un beso. Gracias. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y, tras hablar de teatro y hablar de cine con Pepa Ruz, vamos ahora a la historia. Es el momento de hablar de literatura, de un nuevo libro que ha salido hace pocos días y, en concreto, la semana pasada. Y que nuestra amiga y compañera también del programa viene a hablarnos de él. Es la escritora y periodista Marisol Sales. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues, encantada de volver al podcast y, además, esta vez para hablar de mi estreno, de mi libro. Exactamente. Pues, se me hace raro presentarte para no hablar de cine. Que, por cierto, te lo comenté el otro día y demás por teléfono. Hay muchos seguidores que nos han preguntado por esa sección de cine, por esos estrenos que, pues, todos los meses hemos hecho contigo. Es verdad que hemos tenido algunos cambios en el programa y demás. Y, pero vamos, en breve, en poca semana vamos a tenerla de nuevo de vuelta, contigo, por supuesto, y de nuevo vamos a hablar de ello. Pero, lo que hoy nos trae, hoy ya abril, es de un libro, como bien comentabas, si vienes a hablar de tu libro, que salió la semana pasada. Esa nueva novela que se llama Las cenizas del último Fénix. Si te parece, Marisol, para empezar, háblanos un poquito acerca de ella. Pues, bueno, la verdad que Las cenizas del último Fénix, la leyenda, es la primera parte de una biología. Que, bueno, como bien dices, la primera parte salió la semana pasada y la segunda saldrá un poquito antes de Navidad. Por noviembre, octubre, más o menos. Y, bueno, y ahí ya termina la historia. La verdad que la historia de Mace, que es la protagonista de Las cenizas del último Fénix, me acompaña desde el confinamiento, ya que, bueno, cada uno sobrellevó el confinamiento a su manera. Unos haciendo pan, otros haciendo videollamadas con un montón de gente. Yo lo llevé con esta historia de fantasía épica, que tiene también una historia de romance. Y, bueno, un poquito de lo que va, intentando no hacer spoilers y tampoco aburrir aquí a nadie, va sobre, bueno, es fantasía épica y la protagonista, Mace, vive en una tierra llamada Nártega, en la que conviven un montón de criaturas diferentes. Ella es una árbol, que sería lo más parecido a una persona. Y, bueno, toda su vida cambia en el momento que su hermano mayor vuelve después de estar más de una década viviendo y trabajando fuera para llevarla, si ella quiere, a la escuela con más prestigio de toda esta tierra, de toda Nártega, en hechicería. Para que ella pueda cumplir su sueño de ser una gran hechicera. Claro, todo está ahí bastante normal, ¿no?, quitando que es todo un mundo de fantasía épica y repleto de magia y de criaturas diferentes. Pero lo que ocurre es que en el momento que llega a esa escuela, se da cuenta de que hay una voz en el bosque que la llama. Una voz, bueno, quizá no dice nada con palabras, pero sí que le está pidiendo ayuda. Y solamente ella la puede escuchar. Y no solamente eso, sino que a través del transcurrir de las páginas y de la historia, se dará cuenta de que todas las leyendas que le han contado desde que es pequeña, no solamente es que son ciertas, es que todas hablan sobre ella. Entonces, bueno, sin hacer así mucho más adelanto, eso sería de lo que trata la historia. Ella tiene unas capacidades especiales, unos poderes especiales, y eso también la pondrá en el ojo del huracán de las traiciones y, evidentemente, de querer buscarla, asediarla e incluso matarla. Y además, Marisol, lo has comentado, una novela que te acompañó durante toda la pandemia. Hemos podido también, los seguidores de tu red social, de Instagram sobre todo, hemos podido ver ese recorrido, ese curso de esa escritura, con fotos que ibas poniendo, momentos en los que estabas escribiendo y demás esta novela. Y sobre todo tus seguidores, los fans que tienes, porque tienes muchísimos y había mucha expectación ya con esta nueva novela. Sobre todo, Marisol, con el éxito de Esas crónicas del ángel o la anterior, la de Incendio en la nieve. ¿El tener esta, digamos, esta expectación por parte de tus seguidores implica más responsabilidad o más nervio o, al contrario, te da más ganas de sacar una nueva novela? Bueno, como bien dices, es un proceso totalmente diferente. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, las Crónicas del ángel, que es una tetralogía, que es lo primero que escribí, yo escribí las tres primeras partes sin saber que eso iba a ver la luz. Entonces, evidentemente, se ha afrontado de una manera muy diferente. Ya en la última entrega de las Crónicas del ángel, en su nombre, yo ya había vivido el boom de tanto la Noche Roja como la Vindicta. El retorno todavía estaba ahí en proceso de publicarse. Y, evidentemente, ya lo viví de una manera totalmente diferente. Después, en Incendio en la nieve, viví con mucho nervio y mucha expectación el hecho de que era una historia totalmente diferente, no era una saga, era una historia, una distopía, con un romance mucho más presente que en las Crónicas del ángel, e incluso para un público un poco mayor. Y, a pesar de que salió en 2020, un año muy duro, por muchísimos motivos, la verdad es que me impresionó muchísimo cómo lo recibió el público, tanto la gente que me conocía como la que no. Entonces, ya teniendo toda esa experiencia, creo que esta novela lo vivo de otra manera también, ¿no? Con muchísimas ganas, porque, bueno, hace cuatro años que no publicó ninguna novela, así que diríamos que esta saga se ha cocinado a fuego lento y con mucho mimo, tanto por mi parte como por parte de la editorial de Algar. Entonces, solamente espero que todo lo que a mí me ha gustado escribir esta saga, porque ha sido increíble, ha sido literalmente mágico para mí poder sumergirme en esta historia. De hecho, lo vivo como un privilegio, el poder haber vivido en primera persona todas estas aventuras, estas escenas increíbles, el poder haber ido a lomos de un gran dragón, o el haber hecho magia, el haber conocido a criaturas tan increíbles y, bueno, que parece incluso como que yo no sea la creadora, ¿no?, a veces, conforme hablo. Entonces, simplemente tengo muchas ganas de poder en las ferias del libro, presentaciones, o incluso en el feedback por redes sociales, el ver si el público lo está recibiendo de la misma manera que yo, que yo creo que sí. Al final ya son muchos años, son diez años publicando, pero doce escribiendo, y al final creo que poco a poco voy encontrando mi manera de transmitir y mi manera de contar las cosas. Entonces, sí, por una parte es una responsabilidad, porque sé que esto, esta novela, esta historia, va a llegar a muchísima gente, y al mismo tiempo es un privilegio el poder vivir esto en primera persona, porque es cumplir un sueño, novela tras novela, y además aprovecho para darle las gracias, tanto a los lectores que llevan conmigo diez años, como a los que a lo mejor me conocieron la semana pasada en una librería viendo novedades, esto sin ellos no sería posible. Y me ha cambiado la vida completamente, y novela a novela sigue cambiándome la vida, a mejor, y cumpliendo mi sueño. Entonces, es una maravilla. Pues sí, además, yo te puedo, por lo que te conozco, definir como una enamorada de la escritura. Tú, por tu parte, defines a la escritura, que lo he leído por ahí, como tu pareja de baile, una pareja que te acompaña desde la ESO. Y lo comentabas ahora, diez años desde la primera publicación, doce años desde que comenzaste a escribir. ¿Cómo imaginabas en aquel momento, Marisol, a la Marisol de ahora, de 2024, cuando empezaste a escribir? Uf, pues es que claro, con doce años, imagínate con veinticuatro, es todo un mundo, ¿no? Es el doble de edad. Entonces, la verdad es que creo que no era capaz de visualizar tan lejos. De hecho, yo con doce años veía completamente imposible que dos años después, eso que estaba escribiendo iba a leerse, iba a estar en librerías e incluso de lectura obligatoria en tantísimos colegios e institutos como sigue estando a día de hoy. Entonces, yo creo que era imposible completamente el imaginar que doce años después, diez años después de la primera publicación, que habría tanta gente esperando una novela y que habría editoriales tan potentes y tan grandes como es Algar apostando por mi escritura y además tratándolo, pues eso, como te comentaba antes, con tantísimo mimo y con tantísimo cariño tanto a mí como a la novela. Y es que me siento privilegiada y ojalá tener una máquina en el tiempo y volver atrás y decir, Marisol, es que todo lo que estás soñando se queda corto. O sea, es la verdad que también una historia mágica, ¿no? La mía con la escritura y la publicación en este caso. Pues sí. Y Marisol, llegamos a 2024, como hemos hablado, con esta nueva novela. Todo ha cambiado, es verdad, desde que la empezaste a escribir, por suerte, todo ha cambiado desde aquel 2020. Pero es verdad que lo que no cambia es sobre todo tu público, tus seguidores, sobre todo literatura infantil, ahora también juvenil. Y es muy curioso porque tú te lees ahora un libro, a mí me pasa mucho, yo me terminé un libro la semana pasada y hoy si me preguntas, no me acuerdo del nombre del libro, incluso puede que no me acuerde ni de qué iba o cómo termina. Pero sí es verdad que si tú me preguntas cuál fue el libro que yo me leí, por ejemplo, con 10 años, me acuerdo, por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza aquel Farai Perico y Sugorrico. Y hablamos mucho de la importancia de la literatura infantil, de la literatura juvenil. ¿Por qué es tan importante que la lectura empiece desde pequeño y sobre todo también el cerebro de esos pequeños que se vayan también alimentando de la literatura para, quién sabe, acabarán a lo mejor como tú escribiendo? Sí, la verdad es que efectivamente es sumamente importante tanto la literatura infantil como juvenil. Yo sobre todo me he dedicado a la juvenil, ya que esta es mi sexta novela dedicada al público juvenil y también tengo un cuento infantil que es ¿Qué hay en la chistera? Y no solamente es lo que te aporta a ti como autor, por ejemplo, en las firmas ver a niños tan pequeños apasionados por la lectura o por incluso las ilustraciones tan llamativas que, por ejemplo, en mi caso, que hay en la chistera tiene, sino que ambas, tanto la infantil como la juvenil, tienen una importancia vital, literalmente vital, con lo que tú mismo has dicho. No nos acordamos prácticamente del libro que a lo mejor leímos hace dos semanas, pero sí nos acordamos de esas lecturas que nos marcaron en la infancia, preadolescencia y adolescencia, porque es la etapa de desarrollo de las personas en las que no solamente estamos creciendo físicamente, sino también mentalmente. Entonces, de aquello que nos rodeamos, aquello que leemos, la cultura que consumimos, es algo que nos va a marcar de por vida. Yo veo en mucha gente que conozco, por ejemplo, el haber leído El Señor de los Anillos o haber visto las películas cuando tenían 10, 12 años, y a día de hoy, que a lo mejor tienen más de 30, siguen emocionándose o poniéndose los pelos de punta cuando ven las películas o releen los libros. Esa es la magia de las lecturas en estas etapas, que, repito, son vitales y marcan muchísimo. Entonces, como autora, que se dedica sobre todo a lo juvenil, para mí es sumamente divertido crear este tipo de historias, ya que tienen la misma seriedad y el mismo peso y trata los mismos temas que trata una novela adulta. Y eso es algo que la gente tiene que tener muy claro. La literatura juvenil no es un género menor. Claro. ¿Cómo va a ser un género menor la literatura que va dirigida a los jóvenes, a el futuro? Es impensable. Y aún así, poco a poco vemos que la literatura juvenil tiene el lugar que siempre ha merecido, pero yo me acuerdo cuando empecé hace 10 años que había mucha gente que lo trataba de un género menor. Y es algo que habla desde el desconocimiento total y absoluto. Porque el juvenil es igual que el adulto, pero habla de las primeras veces. El adulto, a lo mejor, te habla de cuando se enamoró por la décima vez, que eso no es ni mejor ni peor, y a lo mejor el juvenil te está hablando del primer amor, de esas primeras veces, de cómo descubres el mundo, de cómo el mundo deja de verse a través de los ojos de los mayores que te rodean y empiezas a darle tu sentido y forma y color. Entonces, efectivamente, la literatura juvenil e infantil debe de estar presente tanto en colegios como en institutos, promoverse desde también las instituciones, sobre todo desde las casas, desde los hogares. Porque está más que demostrado que la gente joven, y sobre todo ya los niños, imitan lo que ven en casa. Entonces, si ven a sus padres, siendo grandes lectores, promoviendo ese amor por la literatura, e incluso a lo mejor pudiéndose acercar a ferias del libro, a las bibliotecas municipales, no os hacéis una idea del bien que hace eso. Yo que me he dedicado durante muchos años también a dar charlas de motivación a la lectura y a la escritura en centros educativos y en bibliotecas, puedo asegurar que hay un grandísimo cambio de la gente que lee a la que no lee, a la que ha visto cómo en su casa se leía, e incluso yo he tenido el grandísimo privilegio, y lo sigo teniendo esa cosa que todavía sigo sin dar crédito, a que, por ejemplo, las Crónicas del Ángel, que es lo primero que escribí, y es una saga sobre todo más dedicada a preadolescentes, aunque, bueno, abro paréntesis, la literatura no tiene edad, lo juvenil lo puede leer una persona de 50 años o más, de hecho yo tengo lectores que son ancianos, que son octogenarios, y que disfrutan de esta literatura, entonces eso también, ¿no? Y cierro paréntesis. Yo he tenido también la inmensa suerte de conocer a lectores que se han fraguado leyendo las Crónicas del Ángel, y para mí eso como autora creo que no hay nada más grande que eso, que venga un lector y te diga que se ha iniciado en la lectura, e incluso en la escritura, gracias a haberme leído a mí, eso yo creo que no puede haber nada más grande para un escritor, y entonces estoy muy contenta de no solamente hacer parte activa de toda esta motivación, sino también de que hayan lectores y lectoras que vengan y me lo digan, porque eso verdaderamente te cambia. Pues sí, la verdad, y como bien dice al final la literatura infantil, la juvenil, cada vez tienen un hueco más grande, aquí por ejemplo en Sevilla, el año pasado tuve el placer de estar en el certamen de premios de la editorial Gunis, y la verdad todos los decían, y todo el mundo lo comentaba, lo importante que es empezar con esa lectura desde pequeño, desde que uno está en el colegio, esa biblioteca, ese uso que se le da también a las bibliotecas, a las casas de las culturas de los pueblos, lo importante que es, y parece que poquito a poco, con mucho trabajo, porque todo aquí lo que es cultura en España cuesta muchísimo, pero parece que poquito a poco esa maquinaria está funcionando cada vez mejor. Marisol, me voy a la signosis de esta novela, y he cogido una frase que me ha gustado muchísimo, dice, una antigua leyenda sin resolver, un romance apasionado, y un poder que puede salvar o destruir el mundo. ¿La cultura, el mundo de la literatura, puede salvar el mundo? Sí, desde luego. De hecho, bueno, vemos actualmente cómo tiene ese poder de construir o destruir en el momento que hay gente con poder, que es a lo primero que ataca, ¿no?, a la cultura, y al final, pues también haciendo parte de la cultura, evidentemente, a la literatura. Por ejemplo, la historia, ¿no?, nuestra historia, es como que todo empieza a cobrar sentido en el momento que se inventa la escritura. Es que es tan importante como eso. Nosotros gozamos de tener historia gracias a que existe unas personas de hace miles de años que decidieron inventar unos símbolos para dejar patente tanto pensamientos como, a lo mejor, deudas que podían tener con otras personas. Y a partir de ahí nace la literatura, la creatividad, el poder plasmar las leyendas, las insoniaciones, incluso lo que está pasando en el momento. Es que el pensar que la escritura es algo menor o la literatura que es algo menor, bueno, es que es estar completamente ciego y conocer muy poco nuestra historia. De hecho, ¿cuántos años, miles y miles y miles de años hace que existe el ser humano? Pues muchísimos, evidentemente. Pero ¿cuántos sabemos de nuestra historia desde que se inventó la escritura? Entonces, evidentemente, el poder que tienen las letras, yo creo que muy pocas cosas se le pueden igualar, muy pocas. pues esperemos que y falta hace que esos libros, esa cultura, esa literatura salve al mundo o por lo menos que abra esos cerebros de algunas personas que mucha falta hace que se lean un libro y que empiece a entrar en la humanidad. No tengo que referirme a nadie porque todos sabemos de lo que hablo por desgracia. y sí me gustaría, Marisol, porque has comentado Las cenizas del último Félix, La leyenda, hace una semana en librerías y has comentado también segunda parte poco antes de Navidad, sobre octubre, noviembre. Me imagino que eso ya en trámites ya de correcciones y demás con la editorial también, pero en tu mente la siguiente parte está ya en marcha, la mente de un escritor, de una escritora en este caso, ¿para? No, bueno, al menos en mi caso no. La verdad que yo siempre lo he dicho, para mí crear, escribir es una necesidad y es algo que va intrínseco en mí de la misma manera que todos respiramos, publicar no. Entonces yo siempre que escribo pienso en el hecho de crear después, la verdad que después de tantos años como que va de la mano después el publicar, el que la gente lo pueda leer y me siento la verdad que una, bueno, con muchísima suerte de poder compartir mis historias con la gente. Pero sí, como bien dices, ya estoy empezando a encauzar un poco hacia dónde irá la siguiente historia. Algo que también me divierte mucho es que, bueno, desde que empecé me he dedicado mucho a la fantasía y las Crónicas del Ángel por ejemplo es fantasía urbana, Incendio en la Nieve es una distopía, Las Cenizas del Último Fénix es una saga de fantasía épica y entonces es como que las fantasías no se repiten, es como que voy jugando y saltando de una a otra y es fascinante ver lo diferentes que son las unas de las otras a pesar de hacer parte de ese grandísimo género que es la fantasía, entonces ya estoy en un momento de investigación porque la gente se cree que para hacer novelas de fantasía no se investiga como si fuera una novela histórica y evidentemente sí, hay que leer mucho, hay que ver mucho y hay que informarse mucho porque, bueno, no es tan fácil crear mundos desde cero o el mundo que tenemos modificarlo entonces ya estoy en ello me lo estoy pasando muy bien ya simplemente en la primera fase de investigación entonces no sé cuándo me pondré ya a lo que es desarrollar la novela porque como bien dices ahora en noviembre saldrá la segunda parte de las cenizas del último fénix y bueno estamos en labor de corrección y de bueno poder presentar la mejor novela posible para finales de este año y además también se viene la grandísima promoción que voy a hacer por diferentes ciudades con presentaciones y firmas de esta primera parte entonces bueno eso también roba mucho tiempo así que con muchas ganas porque bueno es donde más a gusto me siento en el mundo mundial que es creando y sobre todo escribiendo pues tenemos la suerte también de por supuesto de poder contar con todo ello tanto con esta primera como antes de final de año la segunda parte así que estaremos también muy pendientes para contarlo aquí y bueno Marisol antes de despedirte aunque eres parte y muy importante de este programa hoy te tengo que hacer la pregunta del programa la pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí ya te hice tuve la suerte creo que fue en el programa tres o cuatro han pasado tres años desde entonces esto lo empezamos en 2021 y tú fuiste una de las primeras invitadas aquí a para hablar de incendio en la nieve y claro está la pregunta ha cambiado esta temporada como bien comenta y como bien sabes si te diera la opción Marisol de elegir un día de tu vida para revivirlo ¿cuál elegirías en este momento? pues mira como ahora estamos muy enfocados en todo lo que es literario el primer día que me ha venido a la mente al decirme eso entonces no voy a cambiar mi pensamiento es el día que vi la noche roja por primera vez en este caso lo viví con 14 años en el pueblo de mi madre que es un pueblo del interior de Valencia muy chiquitín en verano de hecho la editorial se dio prisa por tener un primer ejemplar para enviármelo el día de mi cumpleaños yo soy del 18 de agosto entonces ese fue el mejor regalo que he recibido en la vida que es poder tocar mi primera novela por primera vez de hecho hay fotos de ese día con un flequillo horrible porque bueno pues tenía 14 años y creo que reviviría ese porque con todo lo que sea ahora 10 años después evidentemente lo viviría de una manera muy diferente es que fue una emoción increíble fue yo de alguna manera percibía que evidentemente todo iba a cambiar y bueno no me equivoqué pero ahora sería genial el volver a verme allí con mi familia porque además como era el día de mi cumpleaños también estaban mis primos aparte de mis padres y de mi hermana y fue algo extraordinario el poder tocar por primera vez un libro que has escrito tú y que además yo en mi caso no planeaba que pudiera leerlo nadie más que mi madre la verdad fue algo increíble increíble pues nos quedamos con esa como bien antes has mencionado y te has referido a ello esa primera vez de de ese primer libro de esa primera publicación y por supuesto el primer la primera vez que se tocó un libro que uno mismo ha escrito así que nos quedamos con esa con ese día y como bien has dicho es lo primero que se te ha venido y es lo que nos gusta es decir eso que se primero se termina a la mente es lo que nos gusta saber también pues eso el día que cada uno quiere revivir y demás y el día que por supuesto nunca se va a olvidar de la memoria como a tus seguidores y con toda la confianza perdona que te corte Alejandro pero ¿cuál elegirías tú? seguro que esto no te lo han preguntado mira pues eres la segunda que me lo pregunta y sí pero además fue fue Becky Belilla fue el primer programa de la temporada y demás y como era la primera vez también me la devolvió a día de hoy he de decirte y te contesto lo mismo que ella que tendría dos por un lado el día por supuesto de mi boda lo volvería a vivir siempre además me encantaría que siempre fuera 30 de noviembre de 2019 me encantaría y por supuesto también si pudiera elegir otro día sería un día con mi abuelo materno que para mí mi abuelo lo era y lo sigue siendo todo aunque ya no esté aquí y me encantaría revivir un día pero es verdad que dentro y tú lo sabes que dentro de poquitas semanas si Dios quiere voy a ser padre así que seguramente si me lo preguntan en junio me lo preguntan en julio te volveré a responder pero de otra manera que seguramente si Dios quiere y va todo bien sea el nacimiento de mi hija en poquitas semanas si de hecho lo sé y estoy muy pendiente de ello porque vamos estábamos cambiando estábamos hablando de cosas y acontecimientos que te cambian la vida pero vamos lo que te va a ocurrir a ti dentro de unas semanas eso sí que vamos sin precedentes creo que sí creo que sí que es lo que se avecina bastante cambio pero eso con muchas ganas mucha ilusión así que seguramente si esta pregunta me la hacen dentro de un año si Dios quiere y va todo bien seguramente te responderé pues de otra manera aunque por supuesto los otros días nunca lo olvidaré ni el día de mi boda ni como digo esos días con mi abuelo materno tampoco quedarán nunca en un baúl siempre quedarán ahí en la memoria y por supuesto siempre se recordará por supuesto pues Marisol lo he dicho mil gracias para mí es un placer y por supuesto recibirte aquí para hablar de estrenos de cine recibirte para hablar de los estrenos de plataformas recibirte y hablar contigo porque me encanta escucharte de tus libros y oye me da mucha alegría de saber que a final de año seguiremos por aquí seguramente así que volveré a recibirte para hablar de esa segunda parte y para hablar de esa nueva novela hablaremos por supuesto del éxito de esta porque sé que va a ser totalmente un éxito como lo han sido las anteriores y bueno yo le digo a todos los oyentes el que quiera seguirte a través de redes sociales arroba marisol sales jiménez el nombre completo de nuestra compañera lo pueden buscar ahí seguramente no marisol corrígeme si me equivoco vas a poner todas las fechas de firmas ¿no? sí exacto tanto presentaciones firmas e incluso ya pueden entrar a Instagram o cualquiera de mis redes sociales y ver vídeos que se han creado explicando un poco más en profundidad todo lo que es la novela y cómo funciona tanto el sistema de magia como el mismo mundo así que si les ha picado un poquito la curiosidad les invito a entrar para que puedan conocer un poquito más de la novela pues por supuesto que sí será así y como digo arroba marisol sales jiménez ahí la pueden buscar pueden ver pues eso todas las novelas anteriores por supuesto todos los enlaces también para conocerlas y nos quedamos con esta última las cenizas del último fénix la leyenda y que todo el mundo se introduzca como bien has dicho antes en ese mundo de fantasía en ese mundo de magia en esa historia de maive de nuestra protagonista marisol un placer mil gracias de nuevo por estar con nosotros para mí es un placer tenerte siempre aquí en estos micrófonos así que que vaya todo genial y que esa promoción del libro no te lo tengo que desear porque lo va a ser pero te lo deseo que vaya todo genial como te mereces pues muchísimas gracias Ale de verdad de nuevo por traerme aquí a tu casa a hablar de mi libro y como siempre súper a gusto de tener esta conversación contigo que siempre vamos es un placer estar aquí así que nada un beso bien fuerte pues otro para ti que vaya todo genial y vamos ahora para terminar el programa con el repaso mensual en este caso del mes de abril de las carteleras de teatro tanto de Madrid como de Sevilla y comenzamos por Madrid Carlos, Irene ¿qué tal? muy buenas hola Alejandro somos Carlos Samuel e Irene Sanz y vamos a comentar la programación de este mes de abril de los teatros de pentación en Madrid comenzando con la latina liderando la programación de abril tenemos el tiempo entre costuras la obra basada en la famosa novela de María Dueñas la cual vuelve a Madrid tras una exitosa gira por todo el país una historia llena de misterio glamour y conspiraciones que se podrá disfrutar desde el 7 de abril hasta el 23 de junio de martes a domingos contando con doble función los sábados además las noches de los viernes cuentan con espectáculos de humor como Hecho a mano de Pantomima Full y Viaje con nosotros con el comandante Lara al volante asimismo el fin de semana del 20 de abril se podrá asistir a la función de Effective Wonder donde el monaguillo nos da un paseo por su infancia en el Teatro Bellas Artes tenemos al padre que está prácticamente todo el mes de abril y es la historia de Andrés un hombre de 76 años que está perdiendo la memoria y se resiste a recibir ayuda es una historia muy humana muy real y que hemos visto múltiples adaptaciones y la última de Azon y Hockey en el cine luego tenemos todos los viernes prácticamente yo sobrevivía a la EGB el mejor show para recordar aquellos años de los 80 y los 90 donde Jordi Meika y Mario Martínez nos harán cantar bailar y reír Espíritu todos los sábados con Santi Rodríguez quien tiene la maleta preparada por si le toca mudarse de barrio pronto y que pretende enseñarnos que hay que reírse de todo los domingos 14 y 28 tenemos la flauta mágica porque el teatro no es solo para gente adulta y la ópera tampoco y que mejor manera de introducir a los más pequeños de la casa con Moza el último viernes del mes tenemos a Tres en Impro si querías que lo habías visto todo te equivocas estamos seguros de que quieras repetir porque este espectáculo lleva ya en el Bellarte más de 8 temporadas y para acabar el último día del mes tenemos a Salomé que protagonizada por López en Rueda dirigida por Magu y Mira y estrenada el año pasado en Mérida tras una actriz exitosa gira a lo largo de España llega al Bellarte y apenas durará una semana así que hay que aprovechar la oportunidad y por último para acabar tenemos en abril las últimas dos semanas de adictos en el teatro Reina Victoria con funciones de martes a domingo hasta el 14 de abril la obra protagonizada por Lola Herrera Lola Valrich y Ana Labordetta plantea inquietudes que nos afectan a todos en relación con las nuevas tecnologías y el futuro la siguiente semana la Celestina le toma el relevo como líder de programación siendo estrenada el 18 de abril con funciones de martes a domingo Anabel Alonso da vida al mítico personaje de la Celestina en una historia que ha sido tantas veces contada pero nunca como ahora las noches de los viernes se tiñen de humor gracias a humor blanco el 12 de abril y las noches de Ortega el 26 de abril para más información de fechas y horarios podéis consultar las web oficiales de los teatros muchas gracias pues muchas gracias Carlos Irene y turno ahora de Sevilla turno ahora del teatro La Fundición hola Javier ¿qué tal? muy buenas hola Alejandro encantado de volver a hablar contigo muy buenas mira pues nada pues empezamos el mes de abril de una manera fuerte después de esta Semana Santa que está terminando pues empezamos con una tercera edición de nuestro festival de teatro barroco Casa de la Moneda ya son tres años continuados y tenemos una programación muy extensa del 3 al 7 de abril van a ser cuatro compañías con distintos espectáculos todos en clave de teatro clásico y barroco un concierto inaugural del tribu barroco La Figueta de música barroca y también tocarán temas renacentistas una exposición sobre la cerámica y el barro la época del teatro clásico de la ceramista Alicia Moruno es decir como ves empezamos con cuatro espectáculos magníficos espectáculos para fines de semana también para público familiar tenemos a la compañía de Nacho Vilar Producciones el jueves 4 de abril con otro Quijote más el viernes 5 nos llega Guirigay desde Extremadura con el Estebanillo González Soldado y Gufón los ejemplares de Cervantes de Rinconete y Cortadillo a la Gitanilla de la compañía Antonio Campos los tendremos aquí el sábado 6 de abril y ya el domingo cerraremos con la compañía La Factoría Teatro de Madrid con La Vida del Buscón y evidentemente no nos olvidamos del público familiar infantil con un lugar de Cervantes de Andolini Producciones de Sevilla el 6 y 7 sábado y domingo por la mañana a las 12 como siempre tendremos nuestro espectáculo nuestro espectáculo infantil es decir que empezamos con un festival barroco el tercer año consecutivo ya muy recomendable la programación y que está ya todo a la venta ante aquella continuaremos el jueves 11 de abril estrenamos el espectáculo Toro un espectáculo de danza contemporánea de la compañía de Ángeles Rousseau que está prácticamente agotado toda la entrada quedan muy pocas entradas y continuaremos ya después para terminar el mes como otro estreno estrenamos el espectáculo Secretos de Familia una novela una obra perdón una obra de con tintes novelesco son la relación de tres hermanas una comedia negra del autor Ignasi Vidal donde asistimos al reencuentro de tres hermanas en el entierro del padre donde una noticia inesperada viene a irrumpe de manera abrupta en la vida de estas tres hermanas y descubrimos el secreto de la familia un secreto que que le ha que le ha destrozado pero siempre en clave de 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 comedia de comedia negra ¿no? es un viaje donde las protagonistas van del dolor a la alegría de la ira a la rabia del llanto a la carcajada un viaje donde finalmente el humor el amor y también el cariño fraternal la salvan del terror provocado por ese secreto de familia una obra muy recomendable con un gran nivel actoral defendida por Asunción Sanz Mercedes Bernal y Alba Suárez así que como veis el mes de abril lo tenemos bastante completo tenemos el festival barroco muy recomendable cuatro espectáculos concierto inaugural exposición de barro espectáculos infantiles y familiares después nos llega la programación de danza contemporánea como hemos dicho con toro y finalmente secretos de familia así que os esperamos en el teatro de la fundición durante el mes de abril un saludo pues muchísimas gracias Javier y para finalizar vamos con el teatro tábora José Luis ¿qué tal? muy buenas tardes buenas Alejandro encantado de estar otra vez aquí en tu post mira el mes de abril se presenta cortito en programación porque está por medio de la feria y bueno siempre que hemos programado en feria o hemos tenido que aplazar o ha sido ha sido en vano ¿vale? entonces nosotros apostamos por unas propuestas este mes en el primer fin de semana y en el último empezamos el el viernes 5 a las 9 de la noche con Nanas de Pina la mítica obra la mítica versión de Bodas de Sangre de Salvador Tauras o sea versión de Bodas de Sangre de Federico que hizo Salvador Tauras en el 82 yo recomiendo que la vea la gente ¿vale? cada vez está teniendo más público porque el boca a boca funciona en Sevilla las opiniones que vierten en las páginas que tenemos y en el radio y tal la plataforma de venta son la verdad que son exquisitas ¿vale? entonces yo os recomiendo que vengáis a ver esta obra sobre todo la gente que hace teatro el 6 sábado a las 8 un recital de flamenco de José Galván el padre de Israel no sabemos los artistas que van a venir pero ya es la tercera el tercer recital que hace en esta sala y lo ha llenado las dos veces anteriores así que no me extraña que esta vez es un hombre con un talento especial y sobre todo con una versión de flamenco muy particular el día 7 el día 7 domingo a las 9 pues volvemos con Quejío la ópera prima de Salvador de año 72 y que todavía y que bueno llevamos con ella no sé cuántas temporadas también cada vez aumenta más el público y hay gente que viene incluso de Barcelona a verla yo me quedo con ella después ya pasamos al día 26 viernes que tenemos la tercera propuesta la cuarta propuesta dentro del ciclo de ópera que estamos haciendo por parte de Staff Opera Club que es un grupo que hace o sea una compañía que hace Talfuela y Ópera y que lo que intenta es hacer asequible la ópera a gente que no puede ir a Maestranza o que no puede ir a la Escala de Milán o que no puede ir al Liceo de Barcelona Traviata estuvo lleno la tabernera ha estado llena Madame Butterfly está llena que es la del 26 la que tenemos el 26 a las 9 de la noche y después ya en marzo viene La Voz Humana el sábado 27 a las 9 también pues tenemos Silencio se piensa que es una compañía madrileña dirigida por es una obra Silencio se piensa que según su director José Mateo es un auto sacramental en tono de farsa ¿vale? es una una distopía en el tema del teatro lo que viene a decir es que ya en el teatro no manda el arte sino la pura evasión y el entretenimiento de las masas teatro comercial ¿no? es lo que lo que vamos de vez en cuando pensando y el día 28 ya a las 4 y media pues ESCAES la Escuela de Cine de Sevilla pues hace un un festival de microteatro que se llama Microrumbos ¿vale? es un un festival con un con un jurado que va a elegir seis piezas de teatro corto que se harán en la que se representarán en la sede de ECAES y los finalistas pues vienen al Teatro Salvador Octavora el día 28 a partir de las 4 y media es una una gala que dura pues unas cinco horas donde están las representaciones de las de los finalistas y la gala y entrega de premios al final de la de la tarde noche y eso es lo que tenemos en abril ¿vale? con la feria de por medio que también es una buena apuesta en escena así que bueno pues nada muchísimas gracias por lo que hace Alejandro y nos vemos y hasta aquí el programa de esta semana muchas gracias de nuevo por estar una semana más ahí detrás y escucharnos por supuesto gracias a nuestros invitados gracias también a nuestros colaboradores de teatro y por supuesto a todos los patrocinadores que hacen posible este programa nos esperamos aquí para la semana que viene para un programa más de la cultura y sus locuras tu programa de cultura un abrazo muy fuerte y gracias gracias